de la mañana con treinta y siete minutos ya se encuentra con nosotros en estudio la concejala de Santo Domingo Marta Rosero y vamos a referirnos a una propuesta de ordenanza para el uso de bienes públicos. ¿Qué plantea esta ordenanza? ¿Qué cambios? ¿Y a quiénes beneficia? Señora concejala, muy buenos días, bienvenida, qué gusto tenerla con nosotros. Muy buenos días estimada Marianela, un saludo especial a todos los amigos televidentes de Saracay TV. Bueno, en efecto, venimos trabajando ya hace un par de semanas atrás con el equipo jurídico, con el equipo técnico del gobierno municipal, en una propuesta de reforma de nuestro código municipal referente al uso de los bienes públicos municipales en Santo Domingo. Si bien es cierto, en este momento nuestro código municipal establece algunas figuras, como es lo que es como dato de como como dato de donación, como dato de préstamo, y que en efecto el convenio de uso no estaba permitido para las organizaciones de la sociedad civil. En este momento la ley solo permite a las instituciones públicas. Ok. Sí. Entonces, nosotros lo que estamos permitiendo con esta reforma y en consideración del señor alcalde y de los señores concejales es de que podamos darles la oportunidad de la a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil, que puedan también ser parte de este gran objetivo que busca el gobierno municipal. Primero, de recuperar los espacios públicos. Ok. Ustedes saben que durante muchos años ha sido entregados algunos bienes municipales a ciertas instancias. Como por ejemplo, ¿cuáles son los bienes municipales? ¿Qué podríamos citar para que, para poner en contexto? Bueno, como bienes municipales tenemos varias, varios consideraciones, sin embargo, para efectos de esta reforma vamos a hablar específicamente de lo que es casas comunales. Ok. Infraestructura municipal y canchas deportivas. Ok. No vamos a hablar de terrenos, ¿sí? No vamos a poder establecer convenios de uso para terrenos porque nos damos cuenta que es un proceso mucho más amplio y que debemos garantizar como gobierno municipal que en efecto cuando se entregue un bien municipal de estas características pueda ser utilizado y no subutilizado como ha habido hasta ahora. Nos hemos encontrado con grandes novedades y que el gobierno municipal está empeñado en recuperar estos bienes. Ok. Casas comunales que en Santo Domingo en muchos de los casos llegaron algunos dirigentes hasta comercializar casas comunales. Casas comunales en otros lados que se encuentran en abandono, en deterioro, por ejemplo, infraestructuras municipales como cuáles, señora concejal. Bueno, justamente usted acaba de mencionar algo muy importante. Nosotros estamos cumpliendo con un proceso importante de recuperación de estos bienes municipales que han sido subutilizados, que han sido mal utilizados entre otros y que en efecto hoy ya están nuevamente en posesión del gobierno municipal y sin embargo están generando nuevos pocos de inseguridad para la ciudadanía, están deteriorándose, están subutilizados, están vacíos y que hay muchas organizaciones que sí están activas permanentemente y que quisieran ser parte de la solución de este problema. A la par que nosotros hemos venido recuperando estos bienes municipales porque así lo establece la ley, el reglamento de administración y control de bienes públicos a nivel nacional, nosotros también estamos con una comisión especial de fiscalización que es específica creada para el control de estos bienes. Nos hemos dado cuenta que en el marco del derecho a la ciudad, de la participación ciudadana, de también democratizar el acceso al espacio público, nosotros queremos a través de esta ordenanza no sólo permitir que las organizaciones de la sociedad civil puedan ser parte de este proyecto, sino también que trabajemos indistintamente algunos otros temas como la participación ciudadana, como la recuperación de espacios públicos, como ese derecho a la ciudad que nace en la comunidad, que nace en los sectores. ¿Quiénes tendrían prioridad? Porque hay organizaciones de la sociedad civil de hecho y de derecho, ¿qué características o qué requisitos debe reunir una organización para poder acceder a una infraestructura municipal? Yo quisiera antes de eso mi querida Marinela explicar que en este momento el código municipal, nuestra ordenanza, ya habla de los convenios de uso, pero a quienes nomás podemos entregar al momento, que es sólo a presidentes de parroquias urbanas y a presidentes de barrios y cooperativas. Nosotros queremos abrir el abanico para las organizaciones conformadas de derecho. Muchas nos van a decir, pero en Santo Domingo casi no hay muchas organizaciones legalmente conformadas, aunque legítimamente están organizadas las organizaciones de derecho, entonces nosotros queremos también asegurarnos como gobierno municipal. Saber por quién firman, quién es la contraparte. Exactamente. Y dentro de unos requisitos que estamos pidiendo es justamente un plan de trabajo. Por lo general las organizaciones, por lo que hemos estado cerca a estas, vienen trabajando en planes anuales o máximo bien anuales. Con esos planes y con su documentación en regla, tranquilamente con una solicitud del señor alcalde, porque además esto no pasa por consejos y decisiones netamente administrativas, pudieran también acceder al uso de estos bienes a través de un convenio de uso, que es lo que estamos reformando o lo estamos proponiendo al menos, y que en efecto pues puede ser por un tiempo, por un tiempo óptimo. No vamos a extender el tiempo como antes sabían los comandatos de 99.9 años, sino que ahora estamos diciendo que ojalá la misma administración que entrega el convenio ojalá pudiera por una sola vez renovarlo con las organizaciones de la sociedad civil. Pero renovarlo con la sociedad civil, por ejemplo, dependiendo los años, en corto plazo, hablando de un periodo de dos, tres años y renovarlo en seis, las organizaciones son complicadas el que se puedan sostener y el no tener esa certeza de que el espacio físico sigue sosteniendo. Se va a ser difícil que puedan acceder, por ejemplo, a recursos de cooperación internacional, que es una de las alternativas que pueda. Claro, inclusive ahora mismo tenemos organizaciones de los grupos de atención prioritaria, como adultos mayores, como rescatistas, organizaciones de recuperación del medio ambiente, y que ellos no le están pidiendo el gobierno municipal ni presupuesto, ni proyectos, sino solo un espacio. Entonces nosotros queremos que las organizaciones también sean aliadas estratégicas del gobierno municipal y que en algún momento podamos tener un espacio y que desde ahí puedan ser un gran aporte también al desarrollo de nuestro canto. Perfecto, queremos agradecerles esta mañana, esperamos en cortísimo tiempo, puede estar ya lista esta ordenanza, esta reforma de ordenanza para que las instituciones de las organizaciones de la sociedad civil puedan acceder a esta infraestructura.